¡Vaya, vaya, 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 venimos a cantar! ¡Corrida, corrida, 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 corrida! ¡Mata al negro! ¡Negro, muérdele! ¡Vaya, vaya, 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 vaya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a hablar! ¡Venezol! ¡Cumbia! ¡Marín de la sección! ¡Para todos los famosos gaduales que acaban de llegar a la sección! ¡VenezolPH! ¡Amenysol! ¡Venezol! ¡Venezol, venezol... ¡Venezol, venezol... ¡Franma! ¡Hay workshops tan pop-man! ¡Venezol... ¡Venezol! Luzna, Luzna, Luznita, el dinero de los que se ha alineado, de parte de la Villa Lobo, para Fuego, es el famoso Mancha, para el Char, duro de esa línea, se ha alineado de estar de Ayamago. Maritos, llegó amigo Juan de Faxón, para América, la organización araganes, esta noche, felicidades Juanito Deporte de Carlos, de mañana y siempre, y ayer, 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 y ayer. Así se llama Luna, Luznita, para amigo Padre, portante y pichén, para Carola, para la banda del centro, de Pachuca, y a paso perro. Y ayer, 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 y ayer la famosa partidienza la verdad luna 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 y tercer sonineros a los dos porque es la calidad esta noche los grandes van a conseguir un saludo con el darme el corazón para que desaparezca mi organización a los ganidecitos a los ganidecitos a los ganaderos a la frango al famoso marioni a la banda de damila con macho allí en Pachute Santudín de Sadeo siempre con el creador del sistema de aerista de México ¡Vamos seguida! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sabrosas! ¡Vale! ¡Vale! 45 días de su canal estamos cantando todo el propio TV porque somos todo un barrio esta noche el famoso Ceci la Ceci y el Cernetti toda la familia Vila Camacho ¡Bienvenidos! o de los Unidos en el siglo y de algo más 33, para Aguilvo Castillo, Juan Apelda, mi compadre Noé, para el gran de la familia Escobedo, siempre yamba yamba, de corazón y jodo, y me estoy enviando esta noche, todas las chicas chamberas, que rico pasear tu padre ¡G Chopuac! ¡G Chopuac! ¡G Chopuac! Ahí está mi gestión para toda la banda de Grox Dody